Muy buenos días a todos ustedes. Un agradecimiento por acudir a este merecido homenaje del doctor Jorge Bustamantes Fernández. Un homenaje del cual me honra mucho participar, la invitación por supuesto a participar en esta mesa, una mesa con un tema muy sensible que es el de la niñez, de los niños migrantes, un tema que nos recuerda que la migración lo cambia todo. La migración prácticamente equivale a cambio social, cambia el que se va, cambia el que se queda y cambian los lugares por donde se dan estos flujos. Y en este caso estamos hablando de un tema que sin duda nos debe motivar a todos para buscar explicaciones y encontrar soluciones a un problema que sin duda tiene que ver con el futuro y sobre el cual tenemos necesariamente que trabajar sobre los factores que lo provocan y las alternativas para solucionarlo. Participan en esta mesa el doctor Fernando Salas Alaniz, investigador del Colegio de San Luis, quien es egresado en historia por el Colegio de México y quien se ha especializado en estudios de historia de la migración mexicana a los Estados Unidos, en particular y ha estudiado el fenómeno de la repatriación de mexicanos en los años 30 y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y autor de un reciente libro que se llama Que se queden allá para quien pido un aplauso. También nos acompaña el maestro Rodolfo Corona Vázquez, investigador del Colegio de la Frontera, demógrafo del Centro Latinoamericano de Demografía, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por 14 años y desde 1990, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Él recibió el Premio Nacional de Demografía 2003, es SNI con nivel 3 y autor de más de 100 publicaciones sobre aspectos metodológicos de los fenómenos demográficos. Se acompaña también el maestro Rodolfo Rubio Salas del Colegio de la Frontera en esta ciudad, quien estudió estudios de población y es pasante de doctorado en geografía humana con especialidad en demografía. Es autor de varios trabajos y responsable de investigaciones sobre migrantes temporales, internos e internacionales y recientemente ha publicado el artículo Flujos de los Migrantes Internacionales sin Documentos en la Frontera con Estados Unidos publicado en la revista de la Sociedad Catalana de Geografía. Se encuentra con nosotros también la licenciada Leticia Núñez González, delegada regional del Instituto Nacional de Migración, quien es abogada por la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha ocupado diferentes cargos en la Procuraduría de Justicia del Estado y en particular ha sido fiscal en los juzgados penales. Por último, nos acompaña la doctora Cirila Quintero, investigadora del Colegio de la Frontera Norte en la región noreste, quien es muy conocida de todos nosotros. Ella ha sido egresada de la maestría en estudios regionales del Instituto de Investigaciones Doctor José María Liz Mora y egresada del Colegio de México. Es autora de muchas publicaciones sobre diversos temas de la vida política en la frontera, en especial sobre el sindicalismo y actualmente es responsable del proyecto Niñez Migrantes que es financiado tanto por el Colegio de la Frontera Norte como por la UNICEF. Ella, junto con la doctora Rosa María González, quien ahora nos acompaña, expondrá una ponencia al final de esta mesa. La doctora Rosa María González, egresada del Doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte, es especialista en temas sobre desigualdad y pobreza y también responsable de un proyecto financiado por la UNICEF. Para quien pide un aplauso. Bien, sin más preámbulo, la mecánica de esta mesa consistirá en exposiciones de 20 minutos para al final pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Toca el turno, en primer término, al doctor Fernando Salas Alaniz, quien nos expondrá el tema La repatriación de mexicanos de Estados Unidos. Una reflexión histórica para pensar en las consecuencias de una deportación masiva. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de la Frontera Norte la invitación para estar en este foro. Desde mediados de los años 80, me ha tocado escuchar constantemente declaraciones de funcionarios del gobierno mexicano y de algunos intelectuales acerca del temor ante la posibilidad de una deportación masiva de mexicanos desde Estados Unidos. Esto sucedió en el 86, a raíz de la aprobación de la reforma migratoria, la famosa Simpson Rodino, o IRCA, como se le conoce. Y en esos años, haciendo alusión aquí a la presencia del doctor Bustamante, el doctor Bustamante declaraba acerca de que era poco posible que se llevara a cabo una deportación masiva. Este tipo de declaraciones hicieron que el gobierno mexicano empezara a voltear a ver quién era Jorge Bustamante, quién era esta persona. Según lo que me cuentan algunas anécdotas, incluso, bueno, lo llamaron a la Ciudad de México. Y fue lo que sirvió de alguna manera para que el gobierno mexicano volteara a ver qué tipo de investigaciones estaban haciendo en la frontera. Después de ese capítulo, han seguido otros capítulos que han seguido mostrando este temor muy grande. Después de los ataques terroristas del 2001, algunos gobernadores públicamente han manifestado su temor. Recuerdo el gobernador de San Luis Potosí que manifestaba este temor e incluso mandó a hacer un estudio a una persona, a un funcionario, para que viera qué se podía hacer con estos mexicanos que iban a regresar de Estados Unidos. Y últimamente, por ejemplo, hace dos semanas, un artículo de Lorenzo Meyer donde analizaba algunas medidas migratorias importantes que se están tomando en Estados Unidos, también manifestaba este temor a las deportaciones masivas. Yo creo que este pavor a la deportación en gran escala muestra, entre otras cosas, que se conoce muy poco en general acerca de este tema y también hay muchos mitos. Entonces, yo considero que por lo menos hay que reflexionar acerca de dos aspectos para empezar a entender un poco este tema. Primero, creo que hay que conocer algunas características generales de la migración de retorno y, en segundo lugar, explicar a qué se le tiene temor y por qué se tiene temor. Y brevemente voy a exponer ambos asuntos y para ello me voy a remitir constantemente a un evento que sucedió en la década de los años 30, entre 1930 y 1934, cuando efectivamente hubo una deportación masiva. Algunos autores hablan de que fueron 350 mil personas, hay autores que hablan de medio millón de personas. El libro más exitoso hoy en Estados Unidos habla de que fueron un millón de personas en toda la década. Hay una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos que están manejando algunos abogados donde se habla de dos millones de personas. Al margen de la discusión de cuántos fueron, fue una deportación, repatriación, una migración de retorno masiva y enorme. Es la más grande en la historia de México. ¿Y por qué voy a hacer referencia a este caso? porque yo creo que se ha especulado mucho y dejemos de especular, vamos a ver en un caso concreto qué pasó en la historia, aunque constantemente mis referencias van a aparecer como si estuviéramos hablando del presente y en algunas incluso voy a hacer referencias concretas al presente. Una primera particularidad que podemos destacar es que desde finales del siglo XIX hasta el presente ha habido movimientos de población mexicana de sur a norte, de México a Estados Unidos y de norte a sur, de Estados Unidos a México. El movimiento en ambas direcciones ha sido constante de manera simultánea e incluso en algunas ocasiones con una intensidad muy parecida. Por ejemplo, hay dos ejemplos que me gustaría señalar. Durante la Primera Guerra Mundial existe la noción de que generalmente debido a la demanda de mano de obra en Estados Unidos emigraron muchas personas y también por las condiciones de la Revolución Mexicana en México. ¿Ok? Pero cuando uno analiza los documentos de esa época ve que hay un regreso muy importante de mexicanos debido a la campaña de conscripción para formar el ejército de los Estados Unidos y por una xenofobia muy grande que se da en Estados Unidos. De hecho, hay más noticias en la frontera entre Texas y Tamaulipas acerca de que las personas están saliendo de Estados Unidos más que estar emigrando. en los años 20 sucede algo similar. Hay una fuerte migración de hecho se considera que es una de las más importantes durante la historia de toda la historia de la migración mexicana a Estados Unidos debido a la a la revolución cristera o el el evento cristero en México y también a una fuerte demanda en Estados Unidos de mano de obra. Y por otro lado hay hay un fuerte regreso de personas debido a las restricciones que se están imponiendo en Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, la creación de la patrulla fronteriza en el 24 en la segunda mitad de la década de los 20 en el Congreso norteamericano hay un fuerte debate sobre restringir y aplicar una cuota a la migración mexicana. Bueno, entonces con estos dos ejemplos tenemos que las fueron muy dinámicos los flujos de ida y de vuelta y estoy seguro casi estoy seguro que si revisamos las estadísticas de los años 40 al menos hasta los 70 antes de la de la reforma migratoria podemos encontrar quizá una una tendencia parecida es decir fuertes corrientes migratorias de salida y de retorno ocasionadas por diferentes factores. no quisiera señalar muchos datos históricos para no aburrirlos entonces me voy a saltar un poco una parte que tenía pensada exponer pero con un pequeño repaso que viéramos de cómo se han comportado los flujos migratorios entre ambos países quiero señalar sobre todo la gran movilidad que se ha dado entre ambos países y señalar que México y me refiero a los gobiernos federales los municipales en la frontera en el norte en el centro del país e incluso la sociedad la sociedad civil ha vivido y ha hecho frente a la salida y a retornos de nacionales en menor o en mayor dimensión a lo largo de la historia de la migración ahora mismo como decía el doctor Bustamante en su intervención están llegando a la frontera miles de personas entonces a diferencia de lo que se piensa comúnmente esto no es nuevo ni singular sino ha sido una constante en más de 100 años algo que se me venía a la mente es que por ejemplo el temor a las deportaciones creo que se siente más en el centro de México y esta referencia la hago ¿por qué? porque en las ciudades de la frontera las deportaciones o los regresos se viven se enfrentan no se habla tanto de eso sino se actúa la sociedad civil está actuando la iglesia está actuando la casa de inmigrantes si es que existe aquí está actuando es decir muchos actores fronterizos están actuando más que temiendo una deportación otra característica de este desplazamiento de personas de norte a sur es que a lo largo de la historia de la migración entre ambos países la salida de personas o sea la migración ha sido más numerosa constante y ha llamado más la atención de los gobiernos y de la sociedad que el retorno según la historiografía sobre el tema ha habido cuatro momentos grandes momentos o grandes crisis de estos movimientos o deportaciones un primero se dio en 1908 que lo enfrentó directamente aquí este el gobernador y porfirio Díaz y les ayudó a las personas que estaban deportando de Estados Unidos debido a una pequeña depresión en ese momento de la economía mundial hay otro momento después de la primera guerra mundial donde se calcula que 150 mil personas regresan a México por una depresión posterior a la primera guerra mundial y Álvaro Obregón interviene directamente y ayuda a volver a 50 mil mexicanos y la más importante será entre 1930 y 1934 como ya les había comentado que se calcula yo calculo hice un estudio que son cerca de 350 mil personas cuando estamos hablando que la población de entonces era alrededor en México de 16 millones y medio o sea la dimensión fue tremenda y hay otro momento importante en 1954 cuando bajo la operación llamada espaldas mojadas se deportan a 130 mil personas en un año después de la cuando termina la guerra de Corea es decir según esta versión solo cuatro momentos importantes ha habido de retornos importantes pero me parece que esta interpretación hay que cuestionarla hay que reformularla porque yo creo que también fomenta el temor a las deportaciones ya que no toma en cuenta como mostré en la primera característica que esto ha sido más constante que los desplazamientos han sido en gran número no solo en momentos críticos sino incluso en momentos de auge económico como en la primera guerra mundial en los años 20 también entonces los retornos en gran dimensión han sido más frecuentes de lo que se cree y la sociedad México los ha enfrentado de diferentes maneras claro que aquí si hay que hacer una aclaración no es lo mismo que en un momento dado como ha sucedido en estos momentos críticos expulsen o deporten de manera agresiva a miles de personas que en otros momentos donde las personas regresan pues de una manera quizá más voluntaria menos coercitiva en los momentos de mayor crisis los gobiernos de México han tenido que intervenir porque la mayoría son expulsados de manera agresiva se les llega conredada se les agarra en las casas no se les deja tomar nada de sus pertenencias se les manda directamente a la frontera entonces los gobiernos municipales o el gobierno federal ha tenido que intervenir para ayudar a estas personas y en los otros casos generalmente hablando en términos generales no ha intervenido de manera tan decisiva porque no ha habido necesidad lo que aquí sí me cabe preguntarse entre otras muchas cosas que plantea este flujo de retorno es en cuál de estas situaciones los gobiernos de México han estado preparados para recibir a una gran cantidad de personas la respuesta creo que es muy simple ninguna si no hay una política de migración decía Manuel García y la política de no tener política es iluso pensar que haya planes programas ideas proyectos acerca de repatriación de mexicanos y esto tiene que ver creo que con la posición en general que ha tenido el estado mexicano hacia este flujo de migrantes tanto en materia interna como en materia externa en general en la historia ha sido un asunto de segunda importancia no es un asunto que le interese no es un asunto relevante solo en muy en muy contados momentos ha sido un asunto que le ha llamado la atención y por eso vemos que los gobiernos tienen una actitud sobre todo reactiva es decir que actúan en momentos críticos y si hay que subrayarlo también actúan de manera relevante Obregón Porfirio Díaz Calles Abelardo Rodríguez intervinieron de manera relevante pero no bajo ningún programa demográfico ni económico ni social para darles una idea de que en qué momento nos encontramos podemos revisar la ley de población de actual y hoy día establece que la repatriación se debe de fomentar el retorno de mexicanos que están en Estados Unidos sobre todo agricultores para colonizar diferentes partes del país es decir estamos todavía a principios nos quedamos a principios del siglo XX como en otras cosas estamos en ese momento otra particularidad es que en México hay muy pocos estudios sobre la repatriación y faltan trabajos que examinen con profundidad las consecuencias sociales demográficas económicas que estos retornos masivos que los retornos masivos han provocado al país tanto en las ciudades fronterizas en el norte de México en el centro o en regiones enteras y creo que este desinterés puede deberse a varios factores yo estaba pensando bueno uno puede ser a los historiadores en general no nos gusta estudiar la migración mexicana a Estados Unidos sobre todo a los historiadores mexicanos pero creo que hay una cuestión mas de fondo y esta es una hipótesis yo creo que esto se debe a que los impactos han sido momentáneos esporádicos y hasta hoy no ha habido consecuencias que hayan trastocado o influido de manera determinante en el desarrollo social demográfico o económico del país muy brevemente les voy a platicar sobre lo que yo visualizo del impacto de la repatriación que se dio entre 1930 y 34 donde podemos observar en general que esta gran masa que entró 350 mil personas o vamos a poner medio millón de personas no tuvo consecuencias desastrosas para el país muy brevemente a nivel demográfico yo creo que a lo mejor si tuvo un impacto sobre todo en los estados que eran más expulsores de migrantes es decir Jalisco Michoacán Guanajuato porque llegó una gran ola de personas a establecerse en ese lugar o en esos estados pero fue momentánea y esto tiene que ver rápidamente les voy a contar la historia en que yo encuentro que la mayoría de los que regresaron se volvieron al poco tiempo ¿sí? rápidamente se fueron a finales de los 30 40 50 incluso en los 70 1970 encuentro gente que está regresando a Estados Unidos y esto tiene que ver ya nada más tengo tres minutos entonces tengo que acelerar un poco la historia tiene que ver con que el 70% se calcula que el 70% de los que regresan son ciudadanos americanos hijos de padres mexicanos un factor sumamente importante para que después de una deportación expulsión ellos al paso del tiempo regresen a Estados Unidos ¿sí? entonces los efectos demográficos creo que se ven muy momentáneamente en la frontera yo no los encuentro había una política como creo que todavía hoy existe a que los que llegan salgan rápidamente ¿sí? o sea que no causen problemas ni en las ciudades de la frontera ni que vuelvan a emigrar también en el norte los estados del norte creo que fomentan esa política y sobre todo que se vayan a sus lugares de origen que los estados de origen resuelvan el problema en materia a ver déjenme porque ya me queda muy poquito tiempo por ejemplo en materia económica algo que veo es que la mayoría de las personas que regresó fueron llegaron a sus con familiares y los familiares les ayudaron con comida con trabajo con habitación realmente no se ve grandes problemas en una economía de subsistencia de ese entonces de los años 30 no se ve que realmente hayan trastocado al México de ese entonces y quiero señalar muy brevemente que hay otro aspecto otro problema que resolver cuando se aborda este asunto del movimiento de personas de México Estados Unidos y es la definición de los diferentes movimientos que se dan hablamos a veces de deportación como mezclamos con repatriación a veces me parece que bueno la deportación tiene que ver más con un proceso legal en Estados Unidos hablamos también de expulsiones y mezclamos a veces esta o revolvemos o tratamos expulsiones como como si fueran deportaciones yo creo que en muchos casos las deportaciones más bien son meras expulsiones un ejemplo muy claro las el programa de repatriaciones voluntarias que se estableció desde el 2004 en Arizona a mí me parece que no tenía que tenía poco de repatriación porque repatriación sobre todo desde los años 30 tiene una connotación nacionalista para el gobierno mexicano los repatriados son aquellos que regresan a la patria básicamente independientemente de si son ciudadanos mexicanos deportados en la condición que regresen son repatriados yo quiero respetar el tiempo y pues les agradezco no sé si con estos elementos bueno la pregunta sería y podemos discutirla después si podemos seguir teniendo miedo a una deportación masiva muchas gracias doctor bien a continuación le damos el turno al maestro Rodolfo Corona Vázquez investigador del colegio de la frontera que nos expondrá el tema emigrantes mexicanos en Estados Unidos alrededor de 2005 les pido una disculpa por presionarlos un poco en el tiempo pero yo creo que al final podemos ampliar muchísimo lo que haya quedado en la mesa y seguramente será mucho más intensa la discusión una presentación entonces la iban a poner no sé como puedan perdón como podemos poner la la presentación es mucho más fácil ya lo están cargando excelente perdón buenos buenos días a todos es realmente un placer para mí la verdad estar aquí en ocasión de uno de los homenajes que a fuerza de su trabajo ha ganado Jorge Bustamante durante todo el tiempo que ha trabajado en esto tengo el orgullo de decir que lo conozco desde hace mucho tiempo muchos años ayer estábamos acordándonos de algún de algún de algunas épocas pasadas yo me acordaba hicimos una encuesta aquí en Juárez liderada por el doctor Bustamante hace 30 años entonces si tiene un buen rato de estar en esto y sigue igual bueno en ese sentido yo cambié mi presentación aprovechando que había un tema dice el foro temas de actualidad entonces me parece que hay un elemento que es fundamental abordarlo ahora tiene que ver con el tipo de cosas que yo hago déjenme decirles que el eco es horrible para los que estamos aquí si la verdad me estoy oyendo y mi voz es muy desagradable entonces no pero bueno entonces voy a hacer como que no voy a hacer como que no oigo nada más el eco si perdón pero si es raro bueno en ese sentido voy a tratar de irme rápido para llegar a una cuestión que me parece problemática en la actualidad que tiene que ver con la medición que tiene que ver con el tamaño del problema del fenómeno al que nos estamos enfrentando los desplazamientos migratorios y que es este de los nuevos arreglos residenciales es decir hasta hace tiempo como bien decía Bustamante la migración no solo el cambio de residencia que miden los demógrafos sino también están los migrantes circulares la gente que va a trabajar y que va y viene en la actualidad pues siguen haciendo lo mismo pero hay muchos que no saben si van o vienen o ya están allá es decir los tiempos de permanencia de los migrantes temporales se alargan tanto que se convierten en estancias ya permanentes que implican cambio de residencia etcétera entonces esto crea algunos algunos problemas de distinta naturaleza y que tienen que ver con la medición del fenómeno entonces quisiera que viéramos cómo está eso que tiene que ver con la llamada población flotante y desafortunadamente tiene que ver y esta es la idea de mostrárselos a ustedes con que en particular el INEGI que es el encargado del censo y este tipo de cosas no han ido a la par de estos cambios en las situaciones y los conceptos formas metodologías que utilizan para sus censos etcétera dejan a mucha población sin ser contabilizada lo cual crea algunos problemas graves de hecho en la actualidad todavía se sigue discutiendo en el seno del CONAPO en un grupo especial cuál es la cantidad de mexicanos ¿no? al comparar el censo del 2000 con el conteo del 2005 sobran o faltan o están de más alrededor de 4 millones de mexicanos que no sabemos en qué parte están ¿no? entonces resulta complicado entonces me voy a ir por favor más o menos rápido unas cosas muy generales la que sigue esto es nada más para recordar de qué estamos hablando estamos hablando de poco más de 100 millones de mexicanos en la actualidad que hemos crecido mucho durante los últimos años aunque por supuesto ya ha habido una disminución en el ritmo de incremento sin embargo lo que quiero hacer notar aquí son las barras verde y roja que implican movimientos los rojos hacia Estados Unidos más de 11 millones en la actualidad o alrededor de eso y alrededor de 20 millones de mexicanos que han cambiado por lo menos de una entidad federativa a otra o sea estamos hablando de que el fenómeno migratorio al menos entre Estados y hacia Estados Unidos e implicando un cambio de residencia por lo menos es de uno de cada tres de los mexicanos que existen en el universo la siguiente por favor lo que tiene que ver con la migración a Estados Unidos sigue en aumento este es un punto de referencia podría mostrarles varios pero nada más uno de una de las encuestas continuas que hacen en los Estados Unidos es la medición mensual que hacen de la cantidad de mexicanos y los promedios de aumento de un año entre un mes y el mismo mes del siguiente año son los que están viendo ustedes ahí hasta antes del 2000 poquito menos de 400 mil personas y casi 400 mil personas en los últimos años esto es los que se van a vivir Estados Unidos año con año por favor esto hace que en la actualidad tengamos alrededor de 12 millones de mexicanos de nacimiento viviendo en Estados Unidos y alrededor de 20 millones de descendientes de estos mexicanos entonces esta es la cantidad famosa de más de 30 millones de población de origen mexicano viviendo en Estados Unidos esto en cuanto a la migración internacional pero también tenemos una migración interna que se da como podemos empezar viéndola entre entidades federativas hay mucho movimiento este uno de cada tres mexicanos que se ha movido pero no desde cualquier lado a cualquier lado sino se ha favorecido en general en los últimos años el crecimiento de los estados del norte con excepción del caso de Coahuila en la siguiente este es un ejemplo de cómo repercute para tener una idea un poco más cercana a la realidad si nosotros lo vemos desde la perspectiva de las familias de los hogares y no desde los individuos resulta por ejemplo en el caso del Distrito Federal que alrededor vean la barra de hasta la derecha de arriba por favor alrededor del 50% de los hogares tienen por lo menos un inmigrante en interés estatal entre sus miembros y claro el Distrito Federal otro tanto de personas en alguna otra parte del país nació vivió cinco años antes en este caso de la fecha del 2000 en otra parte salió del Distrito Federal la parte de arriba son los hogares relativos a los inmigrantes y los de abajo todos estos estados los que están ahí son estados más de expulsión su saldo migratorio que no le gustaba al doctor Bustamante era este es negativo en la siguiente en la siguiente lámina tenemos todos los que son positivos siendo el más alto los casos de Baja California y Quintana Roo ahí nada más recordar si ven el tamaño de las barras es más del 70% de las familias de los hogares tienen por lo menos un migrante entre sus integrantes estos son números muy simples en el caso bueno hay casos más extraordinarios como las propias ciudades de la frontera norte aquí tenemos el caso de Chihuahua perdón el caso de Tijuana la tercera barra donde alrededor del 90% de los hogares tienen por lo menos un inmigrante que está ahí y bueno si recordamos algunas colonias como playas pues creo que más del 100% son inmigrantes la siguiente eso es solo desde la perspectiva entre estados si vamos un poco más adelante también tenemos los intercambios que hay de residencia entre municipios entonces esta es nada más una lámina así que de manera muy general lo que trata de mostrar es la intensidad que tenemos si usted son los dos mil y tantos municipios divididos entre cinco pedazos hay un quinto de los municipios del país que tienen más del 27% de sus hogares donde hay al menos un inmigrante municipal o sea estamos hablando de que es un fenómeno generalizado y por supuesto hay lugares donde se concentra más que en otros por favor señorita la siguiente hola ese 15 segundos me los tienen que quitar el anterior por favor si ahora la que sigue ahora si la siguiente ahí ahora vamos a hablar de los de otra parte de la migración es decir estos que más o menos se trasladan sin necesidad de cambiar de domicilio que son los temporales primero Estados Unidos unas cuantas cifras la siguiente por favor esta es una cifra de una de las encuestas que también aquí vale la pena recordar pensó el doctor Bustamante y algunos de nosotros las echamos a andar que es la encuesta de migración a la frontera norte el EMIF que ya tiene más de 10 años funcionando y que de manera permanente vemos las personas que migran al otro lado cuando van e inclusive cuando regresan son migrantes laborales son cifras que nos dicen en la parte de arriba los que van a Estados Unidos la parte amarilla los que regresan hay alguna diferencia que nos habla de los que se están quedando de la ampliación de los tiempos de estancia en Estados Unidos en la actualidad ya estamos inclusive trabajando en los aeropuertos es que es medio tiempo me acaban de avisar estaba todo preparado bueno ya estamos trabajando también en los aeropuertos porque ahora muchos de los migrantes y esto tiene que ver con los movimientos de los que hacía referencia el doctor Bustamante tienen documentos entonces pueden venir e ir y regresar perfectamente bien desde México a Estados Unidos y la otra es de que desde Estados Unidos buena parte de los migrantes temporales sin documentos regresan vía avión lo que necesitan es cualquier credencial que los identifique como mexicanos nada más para tomar su boleto de avión la siguiente por favor ahora los migrantes laborales en su mayoría son indocumentados no solo en su mayoría sino de manera creciente cada vez son más la gente sin documentos que intenta cruzar a los Estados Unidos ahí están algunos números que tienen que ver con distinto tipo de flujo por ejemplo el azul nos marca los que están regresando de Estados Unidos o que estuvieron en la frontera norte pero después de haber estado aunque sea unas horas en los Estados Unidos si se fijan son cantidades realmente impresionantes o sea estamos hablando ahora a diferencia de hace unos cuantos años de que la migración mexicana es prácticamente indocumentada ahora estos son los migrantes que devuelve la patrulla fronteriza los restos indocumentados agarran a unos los devuelven aquí hay algo que vale la pena siempre mencionar la línea de arriba es lo que nos marca digamos la patrulla fronteriza en sus estadísticas y las de abajo son las que el Instituto Nacional de Migración anota como migrantes mexicanos que recibe y la otra es la que nosotros medimos con la EMIS hay alguna diferencia que todavía no nos podemos explicar pero una cosa que sí quisiera mencionar aquí es que hacen cuando son devueltos este es un dato de la encuesta de la EMIS es el 79% o sea 4 de cada 10 de inmediato se regresan o sea igual que hace tiempo entonces nos vuelve a recordar aquello de que se trata sobre todo de eventos más que personas con todo y todas las cuestiones maravillosas que tienen ya ellos de huellas etcétera tipo CSI pero igual la gente sigue regresando aquí yo quisiera llamar la atención del lado derecho el lado derecho el 4% es una cantidad bastante menor y estos son los que se quedan en la frontera aquí recordar que muchas veces en las ciudades fronterizas se piensa que todos los migrantes indocumentados son devueltos o si no todos una parte importante se quedan en la frontera y no es así al menos los datos no respaldan eso otro importante es el del medio es decir un 15% regresan a sus casas esto es personas que digamos deciden no intentarla más o se les acaba el dinero o de alguna forma fracasan en su intento la siguiente por favor aquí está en cantidad ya no hay porcentaje en los últimos años la cantidad de personas que nosotros entrevistamos en las centrales de autobuses y en los aeropuertos que se están regresando a su casa cada año después de haber sido deportados o sea cada vez es mayor el digamos en términos de números absolutos el fracaso hay que recordar que dentro de esto hay algunos grupos vulnerables de toda la naturaleza por ejemplo del promedio de los últimos años de 2001 a 2007 de alrededor de 500 mil migrantes tenemos que 62 mil el 12% fueron devueltos por Ciudad Juárez ahora de los devueltos por Ciudad Juárez nada más a manera de ejemplo no es lo mismo un muchacho de 23 años con algo de recursos o con la posibilidad de trabajar que una mujer que un niño que alguien en otras condiciones el caso de las mujeres son 23% dice uno bueno no son muchos no, si son muchas son alrededor de 50 mujeres diarias que aquí se quedan en las siguientes condiciones algunos datos nada más muy simples que tienen que ver el 32 mencionó haber enfrentado alguna situación del riesgo de esos riesgos un 10% dijo que eran temperaturas de esa naturaleza la mayoría fueron capturadas prácticamente al cruzar menos de un día en los Estados Unidos y por supuesto en la carretera o esto en la siguiente por favor algo importante también cosas mínimas pero que podemos ver el 92% declararon que no tuvieron ningún problema con la patrulla esto es lo normal es relativamente poco los que tienen alguna sin embargo hay cosas por ejemplo del total de mujeres detenidas solo un poquito más del 10% fue informada de que tenían un derecho a establecer comunicación con el consulado esto llama la atención porque de las que de este apenas arribita del 10% el 60% si hizo uso de ese derecho es decir cuando les dicen que tienen esa oportunidad ellas recurren recurren a eso y es recibida esa asesoría la siguiente por favor con esto bueno también tenemos otro tipo de movimientos son los que se dan entre municipios de manera temporal nada más una idea aquí para verlo ahí tienen por ejemplo un quinto de los municipios del país la gente trabaja en otro es decir más del 20% casi el 30% de los hogares más del 30% de los hogares del 27% del 97% de un quinto de los municipios del país la gente trabaja en otro municipio distinto al donde vive o sea por lo menos son desplazamientos que implican el gasto de todo 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 gasolina etcétera en el caso en la siguiente de las ciudades de la frontera norte aquí tenemos una de las estimaciones que hacemos con la encuesta de esa es la línea de poco más de un millón a poco menos de un millón a lo largo del tiempo de personas que llegan a las principales ciudades fronterizas a trabajar de otras partes del país o sea es gente que viene directamente aquí y no intenta Estados Unidos la siguiente sobre los nuevos arreglos residenciales y me quedan unos cuantos minutos afortunadamente y quisiera comentar de lo siguiente por favor la que sigue quiero nada más mencionarles dos temas uno vean ustedes esta gráfica son tan amables tenemos que alrededor en el 2005 de acuerdo al conteo hay 5 millones 600 mil viviendas que encontró la gente del INEGI que o no estaban habitadas o eran de uso temporal en estas 5 millones y medio de viviendas no se entrevistó a nadie porque no pudieron encontrar personas adentro el problema es de que cuando primero el uso temporal es casi un millón y medio de viviendas son viviendas que tienen están preparadas para ser habitadas pero que no hay ninguna persona adentro y que uno de los vecinos dijo que se usa temporalmente la definición de temporal es así de abierta como es temporal o sea de repente vienen que puede ser cada fin semana etcétera aquí el problema es que en el INEGI consideran que la totalidad de estos se están tratando de casas como dicen aquí en el norte de carne asada o de fin de semana no es decir la segunda casa de alguna familia y la verdad que tenemos muchas muchas de estas viviendas no sabemos cuántas o qué proporción son precisamente las que de migrantes temporales que no están no están en esto entonces son cantidades verdaderamente grandes si la mitad una décima parte de estas cinco millones y medio de viviendas estuvieran habitadas o fueran migrantes estaríamos hablando por lo menos de unos dos millones o tres millones más de habitantes en el país en la siguiente esto tiene una variación brutal entre unos municipios y otros esta es digamos lo puse ahí con verde en la parte de arriba porque son las viviendas censadas entonces tenemos que si ustedes ven la clasificación solamente un quinto de los municipios del país en un quinto de los municipios del país el de más abajo fueron censadas más del 85% de las viviendas en todos los demás no entonces de hecho en alguno menos del 67% en la siguiente vemos a lo largo del país como está la distribución de las viviendas de uso temporal entonces hay lugares hay municipios que pueden llegar la parte más oscura hasta 78% de viviendas de uso temporal por lo menos hay un municipio con esa cantidad y en la siguiente están las deshabitadas y ahí podemos ver me queda un minuto como hay más del si vemos lo azulito que está en todo el país es más del 20% de viviendas deshabitadas entonces realmente es algo que no se puede entender así de manera directa pensando en un éxito rotundo del anterior programa de o sea algo está pasando ahí que tenemos que hacer lo quiero completar con lo que sigue y me alcanza el tiempo este es un ejercicio que hicimos en Tijuana lo conoce la gente de aquí de Chihuahua porque lo platicamos en noviembre en diciembre es un ejemplo nada más pero para que vean son cuatro secciones electorales las amarillitas son o verdes son lugares planos cerca del hipódromo a la derecha abajo playas de Tijuana a la izquierda arriba y los otros dos son cerca del aeropuerto y en los cañones que están cerca de la internacional ahí nosotros lo que hicimos fue comparar el censo del dos mil es decir cuántas personas vivían de acuerdo al censo del dos mil de acuerdo al conteo de dos mil cinco y de acuerdo a lo que nos decía el padrón electoral del IFE entonces encontramos lo siguiente en el caso del que está cerca del algodromo insisto es un lugar planito muy decente encontramos que el censo midió trescientos cincuenta personas el conteo setecientas setenta y dos y el IFE un estimado de seiscientas diecinueve personas o sea un estimado porque como es del IFE lo que marca es personas empadronadas de dieciocho años y más entonces tiene algún sentido se parecen de alguna manera en la siguiente que es en playas de Tijuana observamos lo mismo seis veintiséis y un crecimiento hasta seis noventa y tres o seis sesenta y cuatro de acuerdo al uno y al otro pero en cuanto el terreno empieza a ser complicado complicado para todos pasa lo siguiente ahí tenemos el caso cercano al aeropuerto por ahí por Lomas Taurinas entonces tenemos que el censo del dos mil marcó novecientos dieciocho habitantes el conteo solo doscientos cuatro y de acuerdo a la estimación que se deriva del padrón casi dos mil personas viviendo en ese en ese lugar en la siguiente encontramos lo mismo el mismo tipo de de situación entonces el tiempo está terminando con esto lo que trato de decir son ejemplos solamente pero tenemos un problema con la información estadística aparentemente más fuerte que podemos encontrar si puede pasar tres láminas ceguitos una dos otra y otra ahí está es la última que voy a mostrar ahí está una comparación exclusivamente en el caso de Tijuana todas esas son secciones electorales están comparándose el censo del dos mil contra el conteo del dos mil cinco lo que ustedes ven como amarillo es que el conteo contabilizó menos personas que en el censo del dos mil y en Tijuana pues todos los que andamos por allá sabemos que no es una ciudad donde la gente se está yendo desde hace cinco años entonces sí tenemos un problema y yo creo que habría que atenderlo gracias bueno a continuación me hace el turno al maestro Rodolfo Rubio Pagas investigador que nos responda el tema cambios en los patrones de movilidad y las características de los migrantes instrumentados mexicanos captados en la frontera buenos días todavía gracias por la oportunidad de estar aquí y desde luego me uno a las felicitaciones al doctor Bustamante entre otras razones porque fue también mi asesor de la tesis de maestría lo recuerdo con mucho cariño y felicitaciones doctor desafortunadamente estuve después de Rodolfo Corona y creo que varios de los indicadores que yo iba a presentar ya los presentó él entonces trataré de darle un poco la vuelta y al menos dar una explicación relativamente diferente los datos que yo voy a presentar se derivan básicamente de la encuesta que mencionaba Rodolfo Corona que es la encuesta sobre migración a la frontera norte que se aplica en varias ciudades de la frontera y de la cual son autores centrales del doctor Bustamante y Rodolfo Corona digamos que en la parte operativa sobre todo de la encuesta yo me voy a referir en el caso específico únicamente a los migrantes indocumentados que son captados en la frontera y que a partir digamos de la metodología que tiene la EMIF es posible captarlos en tres direcciones unos que son básicamente los migrantes deportados de los que ya mencionó algo Rodolfo otros que son los migrantes que regresan digamos voluntariamente y que atraviesan la frontera y que es posible digamos entrevistarlos contabilizarlos y caracterizarlos y otros más son los migrantes que llegan a la frontera que nosotros llamamos procedentes del sur que no tienen documentos para entrar a Estados Unidos y que sabemos en los lugares donde los entrevistamos que son migrantes potenciales que van a entrar a Estados Unidos sin documentos ahora parte importante digamos de lo que tiene la encuesta Rodolfo decía que tiene más de 10 años creo que ya tiene 15 años está cumpliendo 15 años ahora en 2008 es que empezó a aplicarse en un momento coyuntural es decir cuando estas políticas que empezó a desarrollar Estados Unidos en términos de vigilancia en la frontera que fueron primero en California otras en Ciudad Juárez y que después se repitieron en la parte este de Texas y también en el área de Nogales entonces la encuesta digamos tiene como elemento la posibilidad de contar con estos datos durante 15 años y ver qué pasó con ese flujo en términos de los efectos que pudiera haber tenido o que tuvo esas políticas migratorias en los flujos y en las características de los migrantes ¿en qué consisten varias de esas características? hay una hubo entre otras cosas una vigilancia muy localizada en estos pares de ciudades o zonas urbanas básicamente Tijuana San Diego los dos Nogales y Ciudad Juárez es el paso de tal manera que hubo un desvío de los flujos es decir los migrantes intentaron o empezaron a cruzar por aquellos sitios que creían que la posibilidad de éxito era mayor los datos que conocemos y que son digamos el indicador más aberrante de todo lo que ha pasado aquí pues es que es la cantidad de muertos que se maneja ya alrededor de 5 mil por estas zonas y sobre todo inhóspitas por los que se han deviado los flujos hay una disminución de la circulidad Rodolfo Corona también ya lo mencionaba en el sentido primero de que los migrantes están extendiendo su estancia en Estados Unidos y algunos de ellos han decidido residir ya permanentemente en aquel país y precisamente por las dificultades de cruzar la frontera hay una mayor dependencia de la contratación de traficantes de indocumentados los polleros o los coyotes que son básicamente algunos de los datos que yo presento que hacen que los migrantes hasta cierto punto se vuelvan dependientes de los traficantes indocumentados a la hora del cruce para poder hasta cierto punto tener un relativo mayor éxito desde luego también hay un incremento de los costos de contratación de los traficantes indocumentados y luego altos niveles de vulnerabilidad este concepto a mí me parece central porque al menos antes la vulnerabilidad de los migrantes se estudiaba mucho en los lugares de destino en términos digamos de una política muy hostil de una sociedad muy hostil y que hasta cierto punto era muy complicado sus procesos de adaptación que para los mexicanos siguen siendo complicados pero también ahora digamos las políticas de población adhieren perdón las políticas migratorias en este caso de Estados Unidos adhieren ciertos niveles de vulnerabilidad pero ya no tanto digamos en el lugar de destino sino en los lugares de tránsito en los lugares por los que los migrantes indocumentados están intentando los cruces desde luego hay una demanda de trabajadores en Estados Unidos sostenida que no disminuye más allá digamos de los operativos que hay en la frontera y de las connotaciones que tiene la política migratoria ahora la encuesta en términos digamos de la información que tiene varias características que a mí me parece central mencionar una es la cobertura geográfica es decir el hecho de que la encuesta se pueda aplicar en varios de los puntos de la frontera implica por ejemplo que se puedan medir esos cambios en los flujos y esas desviaciones que hacen los migrantes indocumentados inclusive las propias políticas que tiene la expatrulla fronteriza que ahora ya no se ya no se llama así o no se al menos dijeron que le iban a cambiar el nombre en el sentido de cómo utiliza sus estrategias de dónde aprende a los migrantes por dónde los está deportando ese tipo de cobertura geográfica de la encuesta es muy importante para saber qué está pasando como decía se aplica desde 1993 a la fecha hay 13 fases ya estamos trabajando en este momento en la fase 13 registra el paso en los cruces por los puntos de aplicación que es la digamos la estrategia metodológica evidentemente en el caso de la frontera hay elementos que hacen que esta estrategia metodológica sea mucho más operativa ¿por qué? porque a los migrantes se les puede entrevistar tanto en los aeropuertos como en las centrales de autobuses y luego también en los puntos de cruce de la frontera sobre todo digamos en el caso de los deportados mide los desplazamientos y los movimientos de las personas de 12 años y más ahí tenemos digamos quizá una deuda con los menores sobre todo los de 12 años y parte central es que ha mantenido la misma base conceptual y metodológica desde su puesta en marcha de tal manera pues que estas series de datos pueden ser comparados en el tiempo considerando pues que al menos todos los elementos operativos de la encuesta siguen hasta los elementos operativos centrales de la encuesta siguen hasta el día de hoy y como les decía registra tanto entradas como salidas de migrantes a los Estados Unidos y los tres flujos son un poco lo que mencionaba al principio es los procedentes del sur que nosotros entrevistamos antes de cruzar a la frontera y para la mayoría de ellos sabemos si tienen o no documentos antes del cruce los otros son los procedentes de Estados Unidos que regresaron por su propio pie y que ya tuvieron o sea estaban terminando una estancia en Estados Unidos básicamente laboral y que la estaban desarrollando sin los documentos apropiados y los otros pues son los deportados los que básicamente entrevistamos en los puntos donde el Instituto Nacional de Migración nos permite llevar a cabo las encuestas digamos en parte de las características o de la aplicación de esta política migratoria en Estados Unidos pues ha consistido en varios elementos uno de ellos es el incremento importante del total de agentes que está digamos trabajando tanto en la frontera y ahora también digamos dentro del territorio de Estados Unidos y que se dedican sobre todo a lo que el doctor Bustamante ya mencionaba en las redadas ¿no? Este el proceso de contratación de agentes tiene un cambio importante en 2001 porque se acelera digamos el proceso a partir de la política de la nueva política de Estados Unidos de la política de seguridad ¿sí? Esto es un poco el desvío de los flujos como mencionaba Rodolfo ahora por Ciudad Juárez por ejemplo cruza alrededor del 8 o 10% de los migrantes que va a Estados Unidos sin documentos pero antes hace 10, 15 años el flujo era cercano al 18 o 20% por Tijuana el flujo en ese tiempo era 45, 50% si mal no recuerdo los datos de las investigaciones del doctor Bustamante y luego pues el flujo también se desvió hacia esa zona que conocemos como el desierto Sonora, Arizona y que es donde han ocurrido una mayor cantidad de muertos hay aparentemente en estos momentos otros cambios que están asociados una vez más ahora digamos con una estrategia distinta para el caso del desierto de Sonora, Arizona que se ha incrementado notablemente la presencia de agentes y de digamos toda una serie de infraestructura para detectar a los migrantes cuando están entrando subrepticiamente a territorio de Estados Unidos La que sigue Estos son los datos ya que la encuesta presenta Este por ejemplo es el dato del porcentaje de migrantes indocumentados que le utilizaron un traficante Si ustedes ven el dato en 1993 en el caso de los deportados que es la línea azul de abajo representaba aproximadamente el 12% hasta 2006 que son los últimos datos que yo tengo procesados ese dato digamos de los migrantes deportados una vez que los entrevistamos y les preguntamos si utilizaron un traficante indocumentados subió hasta la mitad es decir la mitad de los entrevistados deportados dice que en ese momento había contratado un traficante indocumentados y a pesar pues de que fue deportado y no logró al menos el objetivo que tenía planeado y luego en el caso de los que entrevistamos que ya terminaron su estancia en Estados Unidos y que están de regreso los porcentajes en un principio eran relativamente diferentes se parte en 1993 de aproximadamente 28% y se llega hasta 2006 en cerca del 55% para 2007 2008 aparentemente el dato ya es mucho más alto y se está hablando de un 60 un 65% es decir al menos dos de cada tres de los migrantes que están entrando o regresando de Estados Unidos aparentemente menciona o dice pues que contrató a un traficante de indocumentados ya sea para entrar o para intentar el cruce en el caso de los deportados la que sigue estos hay una una ley aquí muy clara a mayor demanda mayor costo sí y entonces aquí los costos se han incrementado notablemente de aproximadamente 225 dólares que los traficantes perdón que los migrantes indocumentados mexicanos pagaban en 1993 se pasó a aproximadamente 1500 dólares es decir se multiplicó por 5 ese costo promedio es un costo promedio hay quienes pagan mucho más dinero que ese dependiendo digamos del tipo de servicio que están contratando de parte del traficante indocumentados y también digamos dependiendo de hacia dónde van a llegar en Estados Unidos hay muchos digamos elementos que determinan los costos en este momento pero hay gente que paga hasta 4.500 5.000 dólares dependiendo digamos del momento la que sigue parte digamos de lo que presentaba también Rodolfo en el sentido de la duración de las estancias de los migrantes sin documentos en Estados Unidos esto es esto es únicamente los datos de los que se entrevistan una vez que están de regreso a México tal manera de poder saber digamos cuáles eran cuál fue digamos la estancia promedio de esos migrantes en Estados Unidos en 1993-95 la estancia promedio era aproximadamente de seis meses y el incremento es sostenido hasta alcanzar básicamente dos años de promedio de estancia en Estados Unidos de acuerdo digamos con la encuesta que nosotros tenemos y que aparentemente coincide con información de otras fuentes de información sobre todo de algunos estudios que han hecho en algunas regiones de Michoacán y de Jalisco entonces esto esto es parte digamos de este proceso y la explicación es pues que los migrantes en vez como lo hacían antes en vez de regresar dos un par de veces quizás hasta tres veces al país al menos en 93 o antes de 93 lo que ha sucedido ahora es que extienden esa estancia o en su defecto ocurre lo que decía Rodolfo que son cada vez más los que entrevistamos que cuando les decimos donde viven dicen que ahora están viviendo en Estados Unidos y es precisamente por ese por ese proceso la que sigue bueno esto Rodolfo ya lo había presentado es que es lo que contestan los migrantes sobre los deportados una vez que los que los entrevistamos que es lo que van a hacer Rodolfo decía que el dato era aproximadamente 79 80% de los que decían que intentarían un nuevo regresar a Estados Unidos y estos son digamos los promedios anuales de hecho digamos para 2006 ese promedio es por encima del 79% estamos hablando de que un 85% 83% de los migrantes dice que intentará otra vez cruzar Estados Unidos sin documento son pocos como decía él también los que se quedan en la frontera y aproximadamente entre 15% los que dicen que van a regresar a su lugar de origen buena parte de los que dicen que van a regresar a su lugar de origen son migrantes que ya fueron deportados hasta dos o tres veces es decir ya un poco desistieron del objetivo que tenían programado y hasta cierto punto digamos ya no tienen los recursos para intentar cruces adicionales no sé cuánto tiempo me queda cinco minutos yo había preparado la presentación en 15 minutos así que creo que es la última esta parte también digamos es central para explicar esta cuestión sobre todo de la vulnerabilidad en este asunto digamos de la disminución de la circularidad y que los migrantes ya están quedándose a residir permanentemente en Estados Unidos se ha incrementado notablemente los migrantes que no tienen experiencia es decir los que llegan a la frontera y que entrevistamos y que nos dicen que nunca antes habían cruzado Estados Unidos de manera indocumentada ahora ¿qué significa esto? pues tiene mucho significado estamos hablando de gente que es hasta cierto punto novata en el cruce y por lo tanto digamos no conoce los peligros de cruzar la frontera los peligros hasta cierto punto de contratar traficantes de indocumentados no tiene información acerca de la ciencia cierta de qué hacer entonces esto eleva los niveles de vulnerabilidad de los migrantes sobre todo también como decía Rodolfo considerando que en este flujo cada vez hay más mujeres y niños acompañando a esas a esas mujeres yo tengo muchos más datos relacionados con los indicadores que están aquí y lo dejaría hasta aquí y esperaría algunas preguntas o dudas gracias bien ahora continúa la licenciada Julieta Núñez González delegada regional del Instituto Nacional de Migración aquí en Chihuahua que nos expondrá el tema migración infantil documentada e indocumentada en la frontera muchas gracias bueno muy buenos días todavía y una vez más me sumo al reconocimiento que le hicieron al doctor Bustamante creo que bastante merecido después de todos estos años de desarrollar estos temas que hoy se le reconozca esa labor de investigación que ha llevado a cabo durante su vida de investigador muchísimas gracias también por invitarme a participar en este tema y bueno pues veía con mucho interés gracias veía con mucho interés las presentaciones anteriores y y bueno pues yo me voy a aún y cuando tenemos pues en en el Instituto Nacional de Migración una relación intrínseca con todos los temas que se tocaron anteriormente me voy a concretar a tocar el tema de los menores de los menores en el caso de nacionales y extranjeros la normatividad que tenemos en México que es la ley general de población principalmente donde se establecen las normas para regular los flujos migratorios de entradas y salidas al país tanto de nacionales como de extranjeros en el caso de menores vamos a presentar una lámina principalmente principalmente donde vamos a ver las principales nacionalidades de menores que dentro de las tareas del Instituto Nacional de Migración a lo largo de la República se han llevado a cabo aseguramientos de estos menores que vienen principalmente pues sin compañía donde se determinan pues ciertos factores para efecto de aplicar una serie de programas de atención a ellos y vemos que los principales países de donde son originarios son de Guatemala de Honduras y del Salvador en el orden en el que están instalados en estas tablas es como se han presentado de menor de mayor a menor la incidencia de captación pues de menores que se detectan en el en el tránsito que hacen durante su trayecto en el país y aquí vemos que bueno en la mayoría de los casos se trata de menores hombres varones en menores casos también de niñas en cuanto a la edad de estos menores que fueron detectados durante el 2007 y fueron en total en toda la República Mexicana 5,983 cuando por edad encontramos que 348 menores de Guatemala son menos de 12 años y mayores 2,498 me parece que alcanza a ver en el total final advertimos pues que en su mayoría son varones y son mayores de 12 años generalmente advertimos que se trata de menores de entre 14 y 17 años los menores que vienen sin la compañía de un familiar durante el 2007 en toda la franja fronteriza fronteriza de los cinco estados del norte que estamos dentro de los programas de repatriación fueron recibidos menores con nacionales dentro de estos programas de repatriación 35,545 de ellos de ellos pues vemos cómo va avanzando de Baja California hacia Tamaulipas cómo se va presentando el comportamiento y como bien decían ahorita el estado de Coahuila representa un número más bajo que el resto de los estados en cuanto a migración o a los flujos migratorios indocumentados y en cuanto a repatriaciones actualmente contamos con acuerdos locales de repatriación que se han venido llevando a cabo en los estados de la frontera norte con los estados frontera de Estados Unidos en el caso de Chihuahua que es donde me corresponde a mí la responsabilidad puedo comentarles que en el 2006 suscribimos un acuerdo local de repatriación en donde se actualizaron los procedimientos de recepción de los con nacionales y de menores principalmente de menores en donde se especificaron horarios concretos y formas de atención tanto por parte de nuestros consulados en este caso concreto en Chihuahua que es el Consulado General de México aquí en El Paso y es el Consulado de Chicago concretamente y independientemente de que un menor sea detectado por el Consulado de Chicago o no o venga de otro estado del interior de Estados Unidos el programa de atención es el mismo es decir los horarios de recepción exclusivamente para menores son hasta las 7 de la tarde y esto propicia que se busque una mejor atención hacia estos menores que recibimos dentro del proceso de repatriación y sobre todo en los casos en los que vienen solos sin el acompañamiento de un adulto aquí aquí vemos el comportamiento a lo largo de la frontera en los diferentes puntos de repatriación y vemos la estadística total durante estos años comparativos como la migración de menores ha venido de más a menos a lo largo pues del 2005 2006 y 2007 en el 2005 se recibieron 44 mil 727 niños niñas y adolescentes bajando en el 2006 a 37 mil 599 y posteriormente ahora en el 2007 que ya fueron 35 mil y fracción aún y cuando las modalidades de la migración han venido variando principalmente del 2001 a la fecha en donde como todos sobre todo los residentes en la frontera hemos visto el reforzamiento de la vigilancia y una serie de factores que han polarizado la parte de lo mencionaban ahorita de se me fue el término rechazo no recuerdo el término en este momento se me fue pero ha sido un rechazo profundo pues hacia los migrantes que se ha estado manifestando a través de diferentes formas la instalación de los Minus Men la intervención de autoridades que no tienen la facultad de detención a los migrantes en fin hechos singulares que se han venido presentando en estos últimos años a raíz del 2001 posteriormente como lo mencionaban ahorita de la propuesta y que se ha ido pues manifestando también en los resultados estadísticos que advertimos del movimiento migratorio aquí en esta gráfica podemos ver que Baja California siempre ha mantenido el primer lugar en número de recepción de menores principalmente a través de Tijuana en Chihuahua que en promedio nos mantenemos en un tercer lugar en cuanto a recepción de migrantes dentro de las repatriaciones también por Ciudad Juárez es donde tenemos pues el número de menores que es mayor que estamos recibiendo por la frontera del estado de Chihuahua aquí vemos por género la incidencia en cuanto a cómo se ha estado presentando por estado también a lo largo de la frontera y vemos pues generalmente son menores varones los que estamos recibiendo en a lo largo pues de toda la frontera desde Baja California hasta Tamaulipas en cuanto a las edades como les comentaba ahorita también se ha manifestado que la gran mayoría son mayores de 12 años aquí tenemos una una diferencia precisamente en el estado de Chihuahua en donde se detectó un un número más alto de menores de 12 años en este en estos casos se trata de la gran mayoría de estos menores que están en el rango de los 12 años a partir de ahí de 11 a 12 es donde se presenta el mayor número de menores de edad continuamos en cuanto a los menores si viajaron solos o viajaron con la compañía de un familiar papá mamá tío este es el comportamiento que se ha estado presentando también igualmente por estado y vemos cómo ha venido la variación de que en en estos últimos tiempos también se ha advertido más menores que están viajando solos sin la compañía de de su familiar lo que obviamente los pone en una situación de mayor riesgo de mayor vulnerabilidad al menor porque los padres o la familia lo están poniendo en manos del traficante del pollero del coyote y eso obviamente propicia un mayor riesgo hacia el menor continuamos por favor esta estadística por lugar de procedencia aquí en el estado de chihuahua la venimos llevando a cabo venimos registrando pues de donde son procedentes los menores estos datos son exclusivamente de aquí del estado de chihuahua en cuanto a los menores que hemos recibido el origen de cada uno de ellos por estado del país y chihuahua dentro de los acuerdos locales de repatriación se establece que los menores originarios del estado de chihuahua que crucen por aquí por toda esta frontera deberán ser entregados a las autoridades mexicanas por su propio estado por ello es que ven el número más alto de menores que hemos recibido originarios de aquí del estado de chihuahua 460 procedentes de durango oaxaca 406 guanajuato 305 veracruz 332 zacatecas 301 michoacán 299 el estado de méxico 271 y así sucesivamente esta primera línea son los estados que concentran el mayor número de menores migrantes que deberán pues ser reinsertados en su núcleo familiar que también una situación que se está presentando en estos últimos tiempos es a raíz de estas redadas que se han venido llevando a cabo en los estados unidos pues mucha de la gente que ya tiene años asentado en estados unidos ya tiene su familia su trabajo estudios en fin una vida ya desarrollando en estados unidos y que son detectados a través de estas redadas nos ha propiciado pues la desarticulación del núcleo familiar que lo estamos advirtiendo mucho aquí en la frontera cuando nosotros vemos el problema más fuerte es cuando se trata de un menor en donde el resto de su familia está en estados unidos y solamente lo tenemos a él aquí en la frontera ante una situación como esta es muy difícil reinsertarlo a su núcleo familiar a través de los programas que existen actualmente en virtud de que ya no tiene familia ya no tiene ningún vínculo con el país con México como para entregarlo pues a su familia o activar los programas entre los DIF a lo largo del país y que bueno pues el menor pueda permanecer en su espacio de confianza que es con su familia esta es una situación que afortunadamente aunque se presenten menores casos ya se está advirtiendo por diversas circunstancias son detectados no tienen documentos y ya los tenemos aquí en la frontera sin un padre una madre un familiar un tío alguien a donde entregarlo situación muy diferente cuando los mismos padres entregan al menor al coyote al pollero para que los lleve hacia Estados Unidos y los integre con ellos que ya están instalados en Estados Unidos es una situación muy diferente ¿por qué? porque cuando son detectados por la patrulla fronteriza y luego los entregan con nosotros en estos casos está la tía la abuelita aquel familiar con el que dejaron encargado aquel menor y a quien podemos entonces entregar aquel menor y sabemos pues que seguirá estando dentro de un espacio familiar aquí consideramos que el problema no es tan grave como cuando los casos en donde el menor ya no tiene ningún arraigo ni familia ni donde nada en México son situaciones muy difíciles que se están presentando en estos últimos tiempos esta gráfica nos permite advertir aquí cómo se ha venido acrecentando el número de los menores que viajan solos en muchos de los casos como comentábamos anteriormente pues ya los padres ya están en Estados Unidos y buscan que lleguen hacia ellos y vivir pues ya sentados en el núcleo familiar en Estados Unidos en el 2007 vemos que fueron 3.440 menores que viajaron solos cifra muy alta en relación a los años anteriores continuamos por favor bueno esta estadística ya nos habla del comportamiento que se ha presentado durante los dos primeros meses de este año y estamos hablando pues también del comportamiento en cuanto a menores hombres y menores mujeres la estadística aquí se ha mantenido más o menos idéntica en relación a los años anteriores siempre es menor el número de niñas o adolescentes en relación a los menores hombres adolescentes también parte de ello pues también vemos aquí no no voy a entrar mucho pues ya a la parte de los números porque ya se me está terminando el tiempo aquí solamente pues referiría que también estamos advirtiendo la parte de edad clasificando a los menores que son que tienen menor edad de los doce y quienes tienen más de los doce también si viajan solos o con compañía que es una parte pues que les comento importante para efecto de generar los programas de atención sobre todo en aquellos casos que vienen sin compañía uno de los uno de las problemáticas principales que detectamos en la parte de menores es que en muchas de las ocasiones tenemos menores repatriados que son reincidentes que en muchos de los casos son utilizados como guías para el tránsito y llegada hacia los Estados Unidos por parte de los coyotes o traficantes en este caso y también en comentario pues en el seno del consejo consultivo que trabajamos estos temas por parte del DIF municipal se está generando un programa de atención específico en el caso de estos menores en donde se busca pues llegar al punto final que es su familia su entorno el por qué se está aquel menor utilizando así de esa manera y la familia lo está permitiendo esto con el propósito de reencauzar la conducta del menor y sobre todo pues conducirlo a una actividad lícita productiva y en fin de mejor atención hacia ese menor evitando así pues ese tipo de conductas actualmente aquí en el estado de Chihuahua en la Garita Libertad es el punto por donde se recibe el mayor número de menores repatriados una vez que la agente migratorio detecta que el menor está viajando solo entonces se empiezan a activar los programas que ya se encuentran implementados para su atención actualmente dentro de el programa de atención a menores fueron capacitados grupos de agentes migratorios por parte del IF nacional precisamente para hacer una atención especializada a los menores también por parte del IF estatal se encuentran psicólogas con nosotros en el punto de repatriación que esto propicia una mejor atención al menor esto es parte de la atención que se le da ahí en la dentro de las instalaciones a los menores continuamos se han llevado a cabo algunos programas para desalentar la migración de los menores sobre todo pues cuando ya se ve que tienen una mayor conciencia y entendimiento de los temas que cuando se trata de menores de entre 15 y 17 años a través de los grupos beta se han hecho programas de difusión sobre los riesgos de cruzar hacia los Estados Unidos el a lo largo de la frontera sean pues a través de la instalación de mayor agentes de mayor seguridad en toda la frontera eso ha propiciado que los migrantes obviamente estén en una movilidad constante para los ingresos hacia Estados Unidos lo que va propiciando cruces de mayor alto riesgo y en esos mayor alto riesgo es donde se encuentran principalmente las estadísticas de fallecimientos que ya han mencionado en ponencias anteriores por ello es que a través de los grupos beta tratamos también de hacer conciencia un poco en el menor y sobre todo en aquellos que viajan solos parte de los de las tareas que en coordinación con el DIF se llevan a cabo por parte del instituto pues la captación una vez que migración recibe al menor que hace su programa de ingreso al país es entregado al personal de los DIF las procuradurías del DIF municipal para efecto de que ellos pues le continúen dando la atención a este menor y en coordinación con los DIF del resto de la república hacen el traslado hacia sus lugares de origen tratando siempre pues de hacer que estos menores lleguen de manera segura al núcleo familiar y de manera general así lo dejaríamos ya me están haciendo también este aquí la señal solamente quiero concluir mencionándoles que tanto en la frontera norte como en la frontera sur actualmente se están creando programas actualizados a la situación que estamos viviendo en estos días muy diferente a los años anteriores que que teníamos pues en el comportamiento migratorio y como ustedes saben inició hace apenas un tiempo la repatriación humana por Tijuana y esto se irá implementando a lo largo de la frontera norte hasta llegar a Tamaulipas lo mismo se está trabajando respecto de un programa de atención especializada en la frontera sur ya que el comportamiento migratorio en la frontera sur y en la frontera norte pues son aspectos muy diferentes gracias bien pues hemos llegado a la última de las presentaciones que nos hará la doctora Cirila Quintero también investigadora del colegio de la frontera norte con el tema migración indocumentada infantil en la frontera cabe aclarar que esta presentación fue preparada junto con la doctora Gudelia Rangel Gómez y la doctora Rosa María González al final de esta presentación pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas y a la una de la tarde podemos pasar a la comida buenas tardes me da mucho gusto participar en esta mesa un placer que gente que sabe bastante de migración está escuchando especialmente doctor Bustamante entonces debo decir y debo reconocer que soy una novata en el tema pero intentaré aportar algunas cosas que me han tocado discutir en mi participación que he tenido en un proyecto sobre niños inmigrantes en los últimos dos años creo que la participación de la licenciada Julieta es muy buena para la presentación que voy a realizar sobre todo por tres puntos primero porque muestra lo complejo que es la migración la migración no solo es digamos hacia la internacional también la tenemos internas y si las analizamos de manera más particular pues también son por grupos me parece que es muy muy relevante porque dentro de esos grupos uno de los más vulnerables son los niños entonces me parece que eso es un punto fundamental la otra parte que ya también comenzaban a delinear mis compañeros el doctor Corona y el maestro Rubio es la complejidad de la frontera o sea lo diferente que es el comportamiento migratorio aunque estemos hablando de niños o aunque estemos hablando de migrantes en toda la frontera el colegio de la frontera siempre tiene una preocupación por cubrir toda la extensión geográfica entonces yo creo que eso es otra de las ventajas que ofrecen el hacer estudios a lo largo de la frontera y finalmente nos pone en la mesa ahorita de discusión varias instituciones que estamos trabajando sobre cuestiones migratorias y que a veces coincidimos y a veces no coincidimos entonces esos son puntos que me parecen relevantes esta presentación que yo hago esta mañana se llama Niña Inmigrante de la Frontera Norte es una presentación una presentación conjunta entre la doctora Gurelia Rangel la doctora Rosa María González y su servidora que en área del tiempo acaparará la palabra por 20 minutos pero después en las preguntas también tendrá la oportunidad de tener más la doctora González la exposición estaba dividida en cuatro ejes fundamentales la primera parte hablamos de lo que es la magnitud y las características de lo que es la Niña Inmigrante de lo que ya nos anunció mucho la licencia Julieta la segunda parte vamos a hablar un poquito de lo que es la Niña Inmigrante particularmente en Chihuahua y en el tercer punto hablaremos de lo que es el caso específico de Ciudad Juárez y cerraremos con lo que son particularmente proyectos que está realizando el Colegio de la Frontera sobre lo que es garantizar el regreso de los niños inmigrantes con el respeto de sus derechos a sus lugares de origen en cuanto al primer punto la primera parte es magnitud y características del fenómeno de los niños inmigrantes como les decía los niños inmigrantes es una población bastante vulnerable ya hemos oído ahorita las estadísticas de la parte del Instituto Nacional de Migración ese es un punto fundamental que nosotros con el que partimos es muy difícil llevar un conteo preciso de lo que son las cifras de los niños inmigrantes porque participan en distintas instancias y además es muy difícil darle seguimiento a todos entonces ese es un punto la contabilización como bien lo decía hace rato la licenciada Julieta es a partir de eventos es decir niños que están cruzando niños que se captan en ese momento la otra parte que me gustaría resaltar aquí Rosa María está mostrando algunas de los comportamientos que tienen las ciudades a lo largo de la frontera en cuanto a lo que son las estadísticas de la niña inmigrante también me gustaría señalar en este apartado que el fenómeno de la niña inmigrante es bastante complejo porque hay diferentes diferenciaciones por ejemplo lo que son lo que sería repatriado lo que sería también inmigrante eso es una parte y la diferencia entre los que viven en la frontera y los que viven vienen de fuera entonces es un fenómeno muy complejo y además como bien lo anunciaba hace rato la licenciada Julieta participa en distintas instancias en su procesamiento y su regreso al país desde lo que es el consulado lo que es migración lo que es el DIF y cada uno lleva una serie de conteos de estos niños entonces nosotros resaltamos en esa parte la importancia que tiene cómo se comportan por los estados cómo han tenido ciertos cambios o acechos algunos estados y bueno esto nos da posibilidad de entrar al segundo punto que la niña es migrante en Chihuahua sobre todo en el caso de Chihuahua es bien importante resaltar algunos factores es una es una entidad que ocupa dentro del panorama de los niños del cruce de niños inmigrantes el tercer lugar el primer lugar lo ocupa la parte de Baja California segundo lugar lo que sería la parte sonora y el tercer lugar lo que es de Chihuahua dentro de Chihuahua si ustedes notan ahí la localidad que más participa con estos eventos de niños inmigrantes es Ciudad Juárez la otra es Ojinaga entonces aquí es muy importante también ver algunos datos que nosotros encontramos estos van a ser es que aquí también se ve la diferencia que pueden existir entre las fuentes a veces nosotros nos basamos en algunos datos que maneja el sistema de albergues que maneja sobre todo es menores repatriados atendidos en albergues en lo que es en la parte de Chihuahua que hay cuatro aquí en algunos datos interesantes es que Chihuahua ha tenido un crecimiento de estos niños menores repatriados en los últimos años en el 2006 se reportaron alrededor de 2646 y parte de lo que decía también la licenciada Julieta es estas diferencias que existen sobre todo también entre lo que es el sexo de los niños según este reporte el 80% eran hombres el 20% eran mujeres y algo bien importante es que también ya lo mencionaba una parte importante son niños que van de 13 a 17 años o sea son mayor parte adolescentes y también tienen una escolaridad sobre todo que fluctúa entre la secundaria y la primaria y sobre todo es una algo que también ya mencionaba la licenciada es este como de dónde provienen sobre todo de Chihuahua y lo que sería la parte de Veracruz entonces aquí en la gráfica nosotros proyectamos estas importancias también es importante mencionar lo que sería aquí esta gran importancia que tiene lo que sería la Ciudad Juárez y por eso en el tercer punto vamos a hablar un poquito de lo que es Ciudad Juárez bueno Ciudad Juárez dado que ha sido una de las localidades que tiene digamos esta mayor participación de niños migrantes ha tenido una participación constante en los distintos eventos que busca solución a la problemática tiene una larga trayectoria entonces por ejemplo tenemos que hay una existencia de un convenio binacional lo que sería desde lo que sería desde 1997 hay instancias locales que están trabajando dentro de esta problemática yo lo mencionaba lo que es migración lo que migración tiene una comisión coordinadora interinstitucional que se reúne constantemente para tratar precisamente llegar de lo que hablaba hace un momento de la licenciada Julieta detectar riesgos y tratar de que lleguen de forma segura y proteccionar a los inmigrantes en esta misma consejo de instituciones hay una participación del consulado también de de México en el paso hay una participación del DIF de lo que es del grupo beta y también en Juárez que no es igual en todas las fronteras me puedo decirlo porque tengo también corriendo la parte de Matamorce y Laredo hay una participación importante de las ONG las organizaciones civiles son sumamente importantes entonces esta es una reflexión que quisiera dejar para el final es muy importante porque dentro del procedimiento que marca el gobierno federal para la repatriación de los niños como que no hay una cabida clara de cuáles son y cómo participan las ONG entonces eso yo me parece que es un punto muy muy relevante bueno lo que hemos visto aquí también en Juárez es que hay algunas fallas que han sido detectadas para llevar totalmente a un buen cumplimiento este programa de que los niños lleguen a sus lugares de origen muy bien que lleguen seguros y sobre todo por ejemplo falta un seguimiento digamos total completo del proceso de repatriación de menores tampoco existe un sistema de evaluación de procedimiento completo de repatriación y hace falta de alguna manera actualizar también los convenios interinstitucionales esto está derivado de una serie de informes en los que ha participado Ciudad Juárez y otras entidades esto es muy muy importante y bueno también la otra parte es que también sean este obviamente se detectan que en este trato de niños migrantes en Ciudad Juárez hay ciertos huecos que hay que cumplir y no solo es en Juárez una cosa fundamental es también es en toda la frontera la ausencia de recursos económicos para la canalización realmente del acompañamiento de esos niños migrantes y sobre todo también es muy importante que exista digamos esta coordinación entre todas las instancias que están participando dentro de lo que es este dentro de lo que es el fenómeno de la niña inmigrante también ahí estamos viendo también en el punto con la siguiente lámina algunas actividades recientes que han realizado los distintos las distintas que se han organizado en las que han participado Juárez muy 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 activamente entonces yo quiero llamar la atención a lo importante que ha sido para Juárez pero que a pesar de ello no hemos avanzado en varias cosas ya para como se llama para ir más o menos concretándome y es el punto más medular de esta exposición voy a hablar propiamente de lo que es este como se llama lo que sería el caso que tiene en el caso que nos ocupa esta mañana que es el proyecto que está realizando el proyecto del colegio de la frontera norte que es este proyecto de garantizar el regreso de los niños de manera segura y con respeto de sus derechos humanos el proyecto nosotros el colegio empezamos a tenerlo a partir de 2006 este proyecto participa en un ángulo en un punto fundamental que es como solucionar la problemática de los niños muy grandes y es la protección y la atención esto es fundamental para nosotros es un punto medular entonces aquí lo que nosotros encontramos en esta parte es que si ha habido una preocupación por los niños digamos particularmente este proyecto se trata sobre los niños no acompañados es decir los que cruzan la frontera sin acompañamiento eso sobre todo ese es un punto relevante entonces este es un punto que ha preocupado sobre todo y arranca desde 1996 entonces sobre todo cuando UNICEF y el DIPS nacional van a firmar un acuerdo precisamente para tratar de proteger a estos niños inmigrantes han hecho una serie de estudios desde entonces se han hecho eventos se han tratado de dar un seguimiento a estos programas pero no han sido muy exitosos aquí en esta parte vamos a ver por qué porque los niños la problemática de niños inmigrantes se relaciona con dos puntos fundamentales uno que la legislación anteriormente es decir ahí la legislación busca sobre todo que el regreso de los niños sea de manera segura a sus hogares sobre todo que sea digamos cuidada y que no sufran una serie de violaciones la otra parte fundamental que toca una política de niños inmigrantes de regreso seguro es la parte del respeto a los derechos humanos eso es fundamental que sobre todo se busca que el niño en esta parte no se le criminalice sino que se le atienda como un ser social que está enfrentando una cierta digamos situación de vulnerabilidad esto es muy importante porque por ejemplo lo que nosotros hemos encontrado en algunas localidades es que al niño migrante como al niño migrante no acompañado como muchas veces se le ve como delincuente o las localidades por ejemplo hablo de Matamoros en Matamoros por ejemplo se considera los niños que son este este tipo de migrantes no acompañados son los niños de fuera no son nuestros niños entonces eso yo creo que es una de las cosas que hay que trabajar y que toca este programa sobre todo de hacer algo hace rato decía el doctor Bustamante algo muy importante de hacer consciente que es una problemática que está en nuestra localidad pero que no es no necesariamente es fuera vienen de fuera pero también tenemos niños que son de acá entonces yo creo que este es un punto muy muy relevante y bueno ya entraríamos propiamente a lo que es el proyecto el proyecto UNICEF Colegio de la Frontera aquí nosotros lo que nosotros este UNICEF se acercó a nosotros con una finalidad muy muy importante sobre todo necesitaba una instancia que tratara de ver si realmente estaban de alguna manera exigiendo las condiciones para garantizar un regreso seguro de los niños hacia lo que sería su lugar de origen y bueno también necesitaba ver de alguna manera cómo se podría apoyar a esos comités interinstitucionales que están participando en cada municipio por lo tanto necesitaba una instancia que tuviera cobertura desde Tijuana hasta Matamoros y en este sentido se acercó a nosotros dado que tenemos la digamos oficinas en cada localidad entonces se acercó sobre todo con dos finalidades que era con dos finalidades que era esta parte sobre todo que nosotros checáramos de qué manera podíamos de alguna manera dar un seguimiento si realmente se estaba cumpliendo esta garantización de la protección de los derechos de la niñez y sobre todo apoyar a que se coordinaran las distintas instituciones participantes en cada municipio para eso nosotros hemos intentado ir en cada localidad de hecho lo hemos hecho aquí en Juárez hemos estado dos veces una vez estuvo la representante de UNICEF otra vez estuvo también representante de ONG sin embargo no hemos coincidido de alguna manera estar todos juntos y a partir de eso tratar de detectar cuáles son las problemáticas que tenemos más comunes entonces lo que nosotros hemos encontrado es que si están los comités en todas las fronteras si existen si están ahí sin embargo hace falta una serie de trabajo para articular lo mejor entonces en este proyecto nosotros podemos decir hemos realizado como parte de este proyecto distintas actividades estas actividades que hemos realizado sobre todo han sido seminario han sido sobre todo también foros que tratan de discutir por ejemplo tuvimos un foro de la niña inmigrante de la prioridad no acompañada en el 2006 ahí lo que nosotros quisimos discutir sobre todo ver quiénes están haciendo las leyes para los niños inmigrantes queríamos que se sentasen los diputados los legisladores que oyeran por parte de los que participan como migración como lo que era DIP que oyeran cuáles son sus problemáticas y llegar a conformar realmente una política más adecuada para los niños inmigrantes el hecho que de pronto los legisladores oigan de voz directa es fundamental para que se tomen medidas más adecuadas entonces esto es también tenemos una serie que ya hemos armado a raíz de este proyecto de una integración de un directorio por localidad de todas las instancias que están participando en cuanto a la problemática de lo que es de niños inmigrantes sin embargo también tenemos muchos pendientes muchísimas cosas en las que creo que no es una tarea solo de una parte yo creo que es una tarea colectiva de todos los que estamos participando sobre todo hay algunos puntos que no se han logrado en algunas ciudades no hemos logrado totalmente arrancar lo que es plenamente los comités interinstitucionales ayudarlos a que reactualicen sus convenios porque existen dificultades para que se pongan de acuerdo por lo menos hablo desde Matamoros que es el que le doy más seguimiento o sea desde hace un año tiene una cláusula en la que no está de acuerdo o alguien dice no firmo entonces eso también esas partes hay que revisar a la luz de los hacedores de políticas públicas donde está el problema o sea si están las instituciones y se sientan y si podemos ser capaces de establecer un procedimiento claro de esto lo que se sigue con esto se va a seguir lo vamos a homogeneizar respetando las condiciones regionales pero que cada uno se comprometa yo creo que eso es la única forma de solucionar pero por lo que nosotros hemos encontrado es que es muy difícil sentarnos a establecer diálogos y acuerdos creo que no solo en la migración en muchas cosas nos falta ese aspecto pero creo que estamos trabajando es importante de que lo que traemos esta mañana a la mesa de discusiones que complejidades como nos estamos moviendo se han hecho cosas pero vamos pasito a pasito a pasito pero debemos de tener más 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 articulación entre todos digamos de alguna manera para para seguir para para seguir adelante quiero hacer la participación la función del colegio es simplemente apoyar a las instancias no tomarles las decisiones sino apoya a las instancias diciéndoles necesitas de alguna manera que necesitas apoyo cursos en derechos humanos que necesitas entonces a partir de eso ese es nuestro papel pero son los actores quienes toman las decisiones muchísimas gracias muchas gracias bueno pues a lo largo de estas participaciones hemos visto como es que faltan estudios sobre la repatriación como es necesario conocer más sobre las condiciones específicas en que esta se lleva a cabo también se nos ha dicho que hay problemas importantes en el tema del registro de las estadísticas de la migración que plantean nuevas interrogantes sobre hacia dónde va esta cómo se está expresando se nos ha dicho también que un aspecto muy importante de las nuevas tendencias es esta insistencia en el retorno a los Estados Unidos y el agregado de nuevos inmigrantes sin experiencia lo cual nos plantea que no solamente debemos ahora preocuparnos sobre el retorno sino también seguir preocupados por este incesante deseo esta necesidad que parece haber de muchas personas en México de migrar hacia los Estados Unidos específicamente también se nos ha mostrado la problemática relativa a la migración de la niñez de la niñez mexicana no exclusivamente hay muchos niños de otros países que se detectan aquí en esta región fronteriza y se nos ha hablado de las políticas que ya se llevan a cabo de la participación de las autoridades locales pero también se nos plantea la necesidad de evaluar estas políticas de ubicar específicamente donde está el problema reconocer que tiene que ver en esto la legislación el desarrollo de instituciones adecuadas para atender la la problemática y sobre todo no perder de vista el asunto de que con la migración de los niños estamos hablando de una migración prácticamente de los más vulnerables no hay alguien más vulnerable que los que los niños y por ello el problema y la dimensión de los derechos humanos está presente aquí bien hay muchos temas para discutir y creo que es el momento de que iniciemos con esto a partir de una primera ronda de preguntas y que será respondida por nuestros compañeros y por supuesto si hay algo que quieran añadirse desde la propia mesa ok bueno primero tenemos una participación de la licenciada Villeta Núñez muchísimas gracias Héctor solamente quiero hacer una aclaración porque los datos estadísticos presentados ahorita en cuanto a la referencia de menores evidentemente muestran un rango dimensional muy abierto entre los que presenté ahorita yo y los que se acaban de presentar lo que yo estaba viendo es que se presentaron los datos estadísticos globales durante el 2006 solamente por la delegación de Chihuahua se recibieron 104 mil migrantes en el 2007 fueron 87 mil y los datos estadísticos que se mostran ahorita fueron globales es decir hombres mujeres adultos menores por parte de ellos por eso es que si lo vemos concretamente con respecto a menores pues es un rango de diferencia muy alto ellos hicieron una presentación que contenía todo el número y nada más como comentario aquí en el estado de Chihuahua ya suscribimos un acuerdo local de repatriación en donde ya se adecúan muchas circunstancias concretamente a los puntos de repatriación tenemos 5 pero realmente funcionan dentro de estos programas de repatriación 2 que son Ginaga y es Ciudad Juárez porque omití mencionarlo y solamente quise agregar esto muchísimas gracias pues bien si alguien desea hacer alguna pregunta alguna intervención el micrófono de ustedes adelante doctor yo creo que sería muy interesante que ya que están identificados los equipos que están haciendo investigación sobre los menores que hicieron un primer inventario de las preguntas de investigación de acuerdo con su experiencia pueden hacer ciertamente más ignoramos esto ya sabemos hay grupos de niños inmigrantes que están conceptualizados por ejemplo los niños que pertenecen a familias de padres de inmigrantes indocumentados que fueron víctimas de redadas y que los niños se quedaron en Estados Unidos mientras alcanzaban a los padres en México y que al cruzar a México después de haber sido víctimas de estas redadas llegan a un país del cual no conocen ni el idioma ni la historia ni las costumbres yo hace poco ilustraba este problema en un artículo donde narré en pláticas con sus niños de nueve años que estaba siendo tratado con problemas de salud mental porque estaba viviendo en un pueblo de la tierra de Trocán y Guerrero y había tenido problemas muy serios porque su principal problema al llegar a México eran los perros porque en Estados Unidos obviamente no hay perros en las calles en un lado y como decía el niño México está lleno de perros y entonces él tenía un particular horror a los perros y entonces esto pues lo tenía aislado no quería salir de su casa y se estaban representando problemas de ellos de carácter mental y esto lo digo solamente como ilustración de lo que de un problema de niños que ni siquiera tenemos conceptualizado mucho menos hemos hecho algo al respecto y es obviamente un problema que implica responsabilidades compartidas entre México y Estados Unidos pero requiere de una sensibilidad particular respecto de los gobiernos no está claro si este problema una vez que sea identificado y conceptualizado pertenece a los municipios a los estados o a las federaciones y no tenemos ni datos solamente sabemos que existe y que está creciendo porque las redadas están creciendo y no van a parar es una estrategia de largo plazo de Estados Unidos quieren disminuir el número de indocumentados a partir de arrestarlos y cruzarlos es una estrategia que está muy clara y que ya propuso uno de los precandidatos del Partido Republicano y esto pues solamente lo señalo por la necesidad que hay de que alguna excepción ojalá que sea el Colegio de la Conferencia del Norte convoque a quienes están haciendo investigación solamente para presentar preguntas que no sabemos y que prioridades debemos darle a lo que no sabemos en términos de proyectos de investigación cuáles son los obstáculos quién da quién puede cuáles son las posibles fuentes de financiamiento y quiénes son los que están en investigación muchas gracias tenemos otra intervención si podrían decir su nombre por favor yo me voy a felicitar al Colegio de la Conferencia del Norte a los investigadores que organizaron este evento a los investigadores muy interesantes comentarlos a la delegada de la institución y en concreto yo recuerdo un libro que es editado por el archivo histórico diplomático que cruzó la crisis y hablaba de las medidas tomadas por el gobierno de la revolución en aquellos calles pero mi primera reflexión ¿cuál sería porque se hace el diagnóstico ¿cuáles desde el punto de vista de ustedes deberían ser los instrumentos que deberían ser el gobierno el Estado mexicano no debería el gobierno el Estado mexicano e inclusive la sociedad en general porque no es un problema nada más para el gobierno o el Estado mexicano la sociedad en general para poder en caso de una deportación masiva comentarle desde mi personal punto de vista que no intuyo una deportación masiva no me cabe en la mente la deportación masiva recuerdo un libro de Jorge Castañeda y decía nada más por centrar en el punto de vista que los gobiernos son tíos de mil dólares por tanto deportados serían 250 millones de dólares además de que la economía del país lo requiere así que no me cabe en la mente que no me cabe muchas gracias tenemos una tercera intervención y luego pasamos a la respuesta ah correcto felicitos bueno felicitos dos fotografías uno de Chirila donde habla de la Secretaría de los Niños que es entre los niños los autos de cargos de medios electrónicos de gráfica nomás con esa fotografía con todos los más buenos y otro a la entrada de Urientra también un grupo de niños con esa fotografía de la mesa muchas gracias tenemos una tercera intervención de los niños de los niños gracias nosotros estamos trabajando ya todos con la educación de los niños yo les quiero preguntar primero felicitar a nosotros porque nos ha molido hasta lo más todo en nuestro corazón al decir verdad que se ve y se destaca la interferencia de nosotros que estamos aquí como pueblos mexicanos y muchas veces decir nada que en cambio nuestros hermanos que están en Estados Unidos aunque pudieran ser represivos o pudieran perder todas sus oportunidades lo hicieron señor lo felicito de verdad mi pregunta es al señor Rodolfo Rubio decía en las encuestas del grupo que no se miren la cantidad de personas sino de gente con las personas o los niños de más de 12 años yo quisiera saber cuál es la investigación o la información que se tiene de esos niños niños de 12 años que nos pudieran dar muchas cosas nos pudieran hacer muchas cosas si ellos quieren venir si ellos no quieren venir dónde está su papá quién los trae si los traen a fuerza porque ellos están en la escuela eso nos pudiera dar muchas alternativas para nosotros saber más de problemas y poder actuar más muchas gracias alguien quiere añadir alguna otra pregunta adelante doctor yo quisiera proponer proponer algunos aspectos que me han tocado ver recientemente en el trabajo para las naciones unidades y que tiene que ver con un país que es lamentablemente uno de los peores violadores de los derechos de los niños este país es nuestro México y entre otras violaciones que son masivas y que no respetamos gran atención pues son las violaciones a las prohibiciones de nuestras leyes y de las leyes internacionales el trabajo infantil el trabajo infantil como todos sabemos es una actividad que ha pasado en todo el país prácticamente en todos los sectores y es algo que practica la sociedad mexicana en términos de niños y niñas en todo el país pero la experiencia que tuve recientemente en el resto de México me puso enfrente ejemplos de explotación infantil obviamente en la grande violación de estas leyes que prohíben el trabajo infantil pero sobre todo en el sector doméstico en el sector en donde la responsabilidad de todas las familias la manera en como se explota a la niñez y aquí incluyo de manera muy destacada a los niños guatemaltecos y niñas guatemaltecas la manera en como se les explota es muy cercana a la esclavitud muy cercana a la esclavitud yo si tuviera la posibilidad de establecer prioridades yo creo que la violación más flagrante de derechos humanos y más masiva si se me permite el problema en México es la que se comete en contra de los niños poniéndolos a trabajar en condiciones muy cercanas a la esclavitud sobre todo a los niños y niñas guatemaltecos esto en el sureste de México pero he conocido parejas que van a Chiapas con el exclusivo propósito de importarle un par de niños o un par de niñas para trabajar en la ciudad de México esto es algo que bueno es un problema que venimos arrastrando desde hace unos años pero en un país que se cometen esas violaciones y no pasa nada en un país donde hay tal impunidad para la violación de los derechos humanos de los niños y de las niñas donde donde se puede disponer de sus vidas con absoluta impunidad es algo que pues los derechos humanos de los niños migrantes resulta algo que suena hasta secundario después de cómo tratamos a los niños sobre todo a las niñas extranjeras a las niñas guatemaltecas en México y esto es algo que debería encabezar la lista de prioridades de aquellos que requieren de mayor investigación es algo en el que toda la sociedad mexicana es responsable ya no digamos el gobierno sino la sociedad y la gente muchas gracias doctor bueno le pasaré la palabra al doctor Alaniz posteriormente la tomará el doctor Rubio y luego si alguien quiere hacer un comentario para luego pasar a nuevas preguntas ah tenía una intervención ¿verdad? pues mejor es mejor por eso preguntaba ahorita si había más intervenciones tenemos una acá otra acá si si va a pasar el micrófono que por eso no es el presidente del delegado de los señores aquí en las cuáles sin duda que este foro muy enriquecedor en todo respecto a lo particular no se diga la oportunidad de conocer personalidades expertos en la materia porque el doctor Amante había escuchado bien en el músculo normalmente yo no quiero pues externar las experiencias que tiene la relación en este caso en forma al tema de menores sin duda es una preocupación que ha externado la cancillería a través de una trabajadora que es de y que nos da un gran prioridad para la Gracias. 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 Ese es un pequeño ejemplo de lo que vivimos constantemente. Los padres estuvieron un mes hasta que se logró nuevamente la repatriación del menor, estuvieron al tanto, estuvieron aquí atentos, nosotros pues apoyando, en fin. Bien, esto es para nosotros de todos los días, es más, en unas dos horas más vamos a ir por tres menores que vienen también de otra parte, no sé si es de Dallas, creo que vienen de Dallas, vienen de Chicago. Bueno, nosotros previamente ya nos comunicamos con sus familias, son menores de 16, 17 años y los esperamos, los recibimos, estamos atentos para apoyarlos. Entonces, pues esto es el pan de cada día, no, es un ejemplo, sí, lo que ustedes están aquí diciendo en la mesa, nosotros en la práctica lo estamos viviendo a diario. Esa es nuestra función, el apoyo que damos, nosotros pues podemos aprender de todos ustedes y de esto, es muy enriquecedor. Yo realmente agradezco la invitación que fuimos objeto y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Adelante. Por favor. Muchas gracias. Voy a ser muy breve, mi nombre es Juan Manuel Calderón Jaimes, soy el cónsul de México en la ciudad de Tucson, Arizón. Quiero agradecer al Colegio de la Frontera Norte esta invitación y por supuesto como internacionalista nos sumamos a la felicitación al doctor Jorge Bustamante. Pero a su vez, invitar a los ponentes la posibilidad de que uno tenga acceso a esa investigación que están realizando, por una parte. Porque son datos estadísticos que nos sirven para el trabajo diario y el quehacer de los 49 consulados de México en Estados Unidos, por una parte. Por la otra, me llamó la atención, si partimos de que uno de los grupos más vulnerables es precisamente los menores de edad, nosotros tenemos una dinámica de todos los días de repatriación de menores, pero nos enfrentamos a un problema, no sé si lo han visto dentro de sus investigaciones, es el caso de menores mexicanos que no hablan el idioma español, que no hablan tampoco inglés, hablan su idioma indígena. Nos enfrentamos a una barrera de comunicación porque el papá se encuentra en Nueva York, en Carolina, en algún estado de la Unión Americana y pagó desde su pueblo a la persona para que trajera a sus hijos y no hablamos el mismo idioma. Hablan una lengua indígena. Tenemos que considerar también ese elemento porque en la parte de la frontera sonora de Arizona, es donde hemos estado viviendo nuestros menores del estado de Oaxaca, de Chiapas, Guatemala. Tenemos el problema de comunicación, tenemos que buscar y echar a andar nuestra imaginación para poder dar respuesta e integrar a este menor en el seno familiar. A veces nos habla el Instituto Nacional Indígena, tenemos que buscar la forma de esa comunicación o hablamos a la localidad donde este menor proviene para que se dé esa comunicación. Creo que es parte importante también ver qué está pasando, qué hacemos las autoridades, qué políticas públicas vamos a implementar, el Estado mexicano y la sociedad civil en general para los menores que no podemos atender de inmediato por esa barrera de idioma. Y mi otro comentario, al final de la exposición del doctor Saúl Alaniz Enciso, habló sobre la repatriación voluntaria. Una relación que no sé si explica esa repatriación en relación a su deportación o simplemente debemos de considerar que la repatriación voluntaria que se inicia en el 2004 en la frontera sonora de Arizona surge a raíz de toda la dinámica de los flujos migratorios que se está dando y que se sigue dando en la frontera sonora de Arizona que ocupa entre el 40 al 45% de todos los cruces en toda la franja fronteriza y que hacen que nuestra comunidad, nuestros migrantes sean la gente más vulnerable. Un dato nada más, a mí no me gusta hablar mucho de números. El año pasado el Consulado de México en Tuxón registró 168 migrantes mexicanos que fallecieron en su intento. De esto creo que el 45% no tenemos ningún dato de cómo se llamó, cómo identificarlo, de dónde son. Creo que esto preocupa no solamente al Estado mexicano, yo creo que es a la sociedad mexicana que vamos a hacer en estos casos. Entonces la repatriación voluntaria surge precisamente por eso, es voluntaria y se tiene que respetar esa voluntariedad. No es la solución, yo siempre he dicho que es simplemente una parte de la problemática para encontrar una solución al problema migratorio México-Estados Unidos. Es sentarnos a ver qué está haciendo tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano para encontrar una reforma migratoria. Muchísimas gracias. Bueno, este evento se está transmitiendo a la Ciudad de México por teleconferencia, de allá hay también un par de intervenciones me parece. Soy José Antonio García Gallegos, secretario técnico de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República. Hace unas semanas el Congreso mexicano reformó la Ley General de Población logrando la despenalización de la inmigración indocumentada. Específicamente se derogaron los artículos que van del 119 al 124 y se modificaron los artículos 118, 125 y 127. De todos ellos se logró desaparecer la pena carcelaria que estaba vigente en la Ley General de Población. Hace varias semanas el doctor Bustamante fue recibido en el Senado de la República y uno de sus reclamos y exigencias más firmes fue en el sentido de qué pasaba con la despenalización de estos artículos. Quiero preguntarles a los ponentes o a los asistentes si consideran que habrá algún impacto en el mediano o largo plazo en las leyes norteamericanas o algún otro tipo de impacto. Gracias. Muchas gracias. Me parece que hay una segunda intervención. ¿Es todo? Bien, entonces pasamos a las respuestas. En primer lugar el doctor Fernando Alaniz, posteriormente el maestro Rubio y luego quien desea hacer un comentario. A lo largo plazo. Bueno, voy a tratar de comentar algunas cosas rápidamente y poner más elementos en la mesa de debate, que creo que aquí es lo que se ha puesto para empezar a esclarecer mucho del tema que estamos platicando. Hoy día hay una demanda de los niños que fueron deportados, un grupo importante de niños que fueron deportados en los años 1930-34, que fueron sobre todo de Los Ángeles. Hoy día están impulsando una demanda en contra del gobierno de los Estados Unidos para que públicamente manifieste un perdón, porque esos niños además eran ciudadanos americanos. Fueron sacados, expulsados de su país y algunos abogados empiezan a manejar el concepto de deportación inconstitucional en Estados Unidos. En fin, esto lo comento, por un lado es un tema contemporáneo, está presente, lo están discutiendo, están tratando de definir qué pasó con estos niños, estos niños que ahora son adultos, incluso algunos han llegado a puestos muy altos del gobierno norteamericano, están actuando y esperemos saber cuál va a ser la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, este caso a mí incluso me ha llegado a poner a pensar, al final de los días, ¿a quién le afectaría más una deportación masiva? Si a México o a Estados Unidos, cuando después tiene que afrontar todas estas situaciones con los que fueron expulsados, deportados. Eso por un lado. El cónsul comentaba que él creía que no veía en un momento cercano que se pudieran llevar a cabo deportaciones masivas. Quizá mi respuesta sería, hay varias cosas, yo pienso que se están haciendo hoy día, a lo mejor así lo percibo de cierta manera. Y otro elemento que puedo poner para la discusión, en 1930, 31, el Condado de Los Ángeles hizo deportaciones masivas bajo la idea de que era más barato enviar a esos mexicanos, porque muchos eran nada más de origen mexicano, ya habían nacido en Estados Unidos, que mantenerlos en Estados Unidos. Es decir, era preferible pagarles el tren a la frontera, e incluso en esos años participó el gobierno de México con la idea de no dejarlos en la frontera, sino llevarlos a sus lugares de origen. La idea que creo que todavía hoy sigue, o lo podemos discutir, es que no se queden en la frontera, que se vayan a sus lugares de origen para que no vuelvan a migrar y no causen problemas en la frontera. ¿Qué hacer con las deportaciones masivas? Yo creo que es un problema que se ha venido desde principios del siglo XX. Quizá incluso a lo mejor nuestros ideólogos, nuestros intelectuales del principio del siglo XX, Manuel Gamio, hay otro demógrafo por ahí que... Gracias. 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 Gracias.